Fracasó una acción popular que pretendía que se modificara el diseño de Transmilenio sobre la Carrera Séptima de Bogotá para evitar que se afectara al panteón del mártir Rafael Uribe Uribe. Según el juez, primero había que pedirle tal protección al Ministerio de Cultura. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió no admitir la acción popular interpuesta en contra de la Alcaldía Mayor y el Ministerio de Cultura por las presuntas amenazas al patrimonio cultural que representa el proyecto de Transmilenio por la Carrera Séptima. En la acción se argumentaba que dichas obras vulnerarían los derechos colectivos al patrimonio cultural en lo que respecta a la intervención de una franja del Parque Nacional. Para el magistrado Oscar Armando Di Maté, los demandantes no pudieron probar que antes de que interpusieran el recurso hubieran hecho un requerimiento de protección del parque ante el Ministerio de Cultura. Los accionantes solicitaban el cambio de una resolución en la implementación de un plan de manejo y protección del patrimonio en el parque. El Guido asegura que esto no sería necesario porque la intervención sería en los andenes y no en las edificaciones y áreas declaradas como patrimonial. Una de las accionantes es Karine Irina Kufeldt, quien fue cónsul en Hamburgo y declarada insubsistente en 1999 en medio de un escándalo en el que supuestamente habría sido sorprendida conduciendo de manera errática al parecer bajo efectos del licor, lo cual no pudo ser en su momento plenamente demostrado. Gracias.